Panamá y México se enfrentarán el domingo de julio en el estadio Sophie de Inglewood, California, Estados Unidos. Será un partido más que interesante no solo por el contexto, sino por cómo llegan las dos selecciones a esta final de la Copa Oro. Los canaleros llegan en un nivel muy alto con jugadores dentro de los mejores de la competición y siendo muy elogiados por la prensa. Además, tienen en su espalda el haber derrotado a la selección local estadounidense y quieren dar la gran sorpresa venciendo a la otra gran candidata de esta competición. Los canaleros, que han tenido jugadores en un excelente nivel, tienen como jugador más caro a Adalberto Carrasquilla con una ficha de 2.5 millones de euros. A él lo siguen Ismael Díaz, Joel Bárcenas, Andrés Andrade, Cecilio Waterman, José Fajardo, entre otros. En el tri, pese a que vienen siendo muy criticados por sus rendimientos, se destaca a Edson Álvarez con un valor de 35 millones de euros. Los siguen Santiago Jiménez, Luis Chávez, Eric Sánchez, César Montes, Carlos Rodríguez, entre otros. No, si va a ser difícil porque jamás... No, como estamos, sí. No, 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 sí, bonita, pero la realidad, una verdad absoluta, no es una opinión, es que una eliminatoria en la que no esté México, Estados Unidos y Canadá y mantenga los mismos puestos, además mantenga la misma cantidad de cupos, viejo, no puede ser más difícil. O sea, eso es mentira. Yo creo que no va a ser más difícil. Es más fácil, sin Estados Unidos, sin México y sin Canadá, es más fácil, no vas a Estados, no vas a la Azteca, no te van a meter a Edmonton, no te van a... Perdón, muchachos. Sí, pero digamos, el análisis lo hacemos al día de hoy, ¿verdad? No está tan fácil como creeríamos porque es que el nivel nuestro... Claro, por nuestras propias broncas. Claro, el nivel nuestro, yo lo digo un poco con ironía y aclaro porque alguna gente a lo mejor no me lo lleva a ese punto. Hoy día estamos para competir con San Cristóbal y Nieves y con Nicaragua. Con Martinica. Y con Martinica. Una buena noche, Martinica. Le ganamos, pero a ver, parece un clásico la liga esa prisa. Cerrado, complicado, tenso, nervioso. Pero es que ante todas esas circunstancias, José Eduardo, creo que tenemos el factor de que tenemos mejores jugadores. Claro, pero ocupamos un buen timón. Para esta eliminatoria son tres cupos directos y dos de repechaje. Ya no tenemos un repechaje, ahora tenemos dos. Incluso hay un cupo extra. José Eduardo, nosotros en esta crisis, El Salvador, por ejemplo... Para mí Panamá ya tiene buen hito. Sí, Panamá lo dejamos afuera. Sí, sí, sigue trabajando. No se va a caer eso, no se va a caer eso. El Salvador fue un tuba tuba en nuestro primer momento y sacamos un empate. Guatemala, en su pico de rendimiento, gana 1-0. Bueno, Guatemala, Guatemala que ha sido. Las distancias no es que estamos totalmente... No, no, pero digamos, una selección de Costa Rica en un momento intermedio, ni siquiera bueno, tendría que pasar caminando esa eliminatoria. Pero al día de hoy, al día de hoy, estamos muy desmoralizados políticamente hablando. De nada, esto no le ganamos a nadie. Panamá no nos va a tocar en eliminatoria. Pero es que imagínese, José, que usted está diciendo Panamá no nos va a tocar en eliminatoria. Como diciendo, qué dicha, por el amor de Dios, es porque estamos mal, ¿entiendes? Cuando nosotros nos preocupábamos de Panamá. Nunca, oiga, preocúpeme a mí en México, preocúpeme a mí en Estados Unidos e incluso en un tercer elemento, preocupe Canadá. Pero ahora estamos diciendo, qué dicha, José. O sea, yo lo entiendo a usted, pero es por el momento en que estamos, ¿verdad? Porque estamos en el piso. Eso hay que revertirlo, revertirlo bien. Pero José, hay que revertirlo con fútbol, no con palabras, no con imágenes de que viene Osorio y viene careca o gareca o fulano tal o mengano. No. O sea, hay que traer un técnico que garantice trabajo, que garantice visión y que sean capaces de articular eso con el director de selecciones nacionales, que es otro gran tema, José. Bueno, hablábamos de Panamá, que se viene a final de Coporo, domingo 5 y 30 a la tarde. Es verdad. Se jugarán en el Allianz Stadium, es un estadio en Las Vegas. Eh, perdón, no. Este es en el Sofai Stadium. Sí, sí, sí. Ahí se jugó la final del Final Four en el Allianz Stadium. Para mí es favorito México. Perdón. Panamá tiene buena actualidad por mí. Pero, a ver, ya mi México me demostró contra Costa Rica y contra Jamal. México tiene algo que no tenemos nosotros. México puede estar mal, puede estar en crisis, puede tener la prensa encima. Que cuando México sale a ganar un partido, cuando sale a jugar un partido que lo debe ganar, cuando sale a jugar un partido que con su camiseta se tiene que responsabilizar a ganar, México lo gana. Se pone serio y México lo gana. Y creo que el del domingo es ese partido. Pero yo creo que Panamá tiene que darle justamente vuelta a eso. O sea, Panamá tiene que hacer un análisis de cuál México voy a enfrentar. O sea, el México de hoy. No ese México histórico, ¿verdad? Tiene toda esa trayectoria. Dos semanas atrás se enfrentaron México y Panamá. ¿Quién ganó? Sí, pero José. José, el fútbol es hoy. El fútbol es hoy. Pero no lo arroyó. No lo arroyó. No lo arroyó. Pero Panamá ha crecido. No manipules el debate. Nadie está diciendo que México va a arrollar a Panamá. No, no, no. Lo que estamos diciendo es que cuando México tiene que salir y ganar, gana. Porque esa camiseta tiene peso. Pero Panamá justamente tiene que jugar con eso. Si Panamá es capaz de no ver todo eso que usted acaba de decir, del gran México, del México histórico, que ha hecho mundiales y demás. Si no, al México de hoy, que si usted le presiona, que si usted le quita la pelota y que si usted le cierra espacios, entra. Usted lo ha dicho, José, ¿verdad? Se confunde. Se desespera. Si usted hace eso, tiene alguna posibilidad. Porque ellos tienen buen manejo balón y tienen un equipo muy bien conformado. Panamá tiene una idea de juego clara, mucho mejor que la de México. Ah, bueno. Y creo que es el que ha demostrado que le borren bien del Copa Oro. Pero es que hace dos semanas. Usted dice que el fútbol no es hoy, José. No, el fútbol no es hoy. El fútbol no es hoy. El Real Madrid pató 0 a 0 con el City y le metieron 4 a la vuelta. Una semana después. José Bardo, José Bardo, el tema es que cuando tuvieron un enfrentamiento, mano a mano, México en crisis. Sí, José, perdón, José, mi querido amigo, eso es ayer. Eso fue ayer. El partido va a ser el domingo. Venían de ser goleados 3 a 0, humillados ante la selección de Estados Unidos. Goleados, la habían pasado por encima. Y llegó de mano a mano. Que lo debe ganar. Cuando sale a jugar un partido que con su camiseta se tiene que responsabilizar a ganar, México lo gana. Sí, pero. Se pone serio y México lo gana. Y creo que el del domingo es ese partido. Pero yo creo que Panamá tiene que darle justamente vuelta a eso. O sea, Panamá tiene que hacer un análisis de cuál México voy a enfrentar. O sea, el México de hoy. No ese México histórico, ¿verdad? Tiene toda esa trayectoria. Pero, José Bardo, dos semanas atrás se enfrentaron. México y Panamá, ¿quién ganó? Sí, pero, José. 1 a 0. El fútbol es hoy. Realmente. El fútbol es hoy. O sea, pero no lo arrolló. Lo arrolló. No, pero no. No lo arrolló. Pero Panamá ha crecido. Panamá en este tono ha crecido. José, no manipules el debate. Nadie está diciendo que México va a arrollar a Panamá. No, no, no. Lo que estamos diciendo es que cuando México tiene que salir y ganar, gana. Porque esa camiseta tiene peso. Pero Panamá justamente tiene que jugar con eso. Si Panamá es capaz de no ver todo eso que usted acaba de decir. El gran México, el México histórico, el que ha hecho mundiales y demás. Si no, al México de hoy, que si usted le presiona, que si usted le quita la pelota, y que si usted le cierra espacios, entra. Usted lo ha dicho, José, ¿verdad? Se confunde. Se desespera. Si usted hace eso, tiene alguna posibilidad. Porque ellos tienen buen manejo de balón y tienen un equipo muy bien conformado. Panamá tiene una idea de juego clara mucho mejor que la de México. Ah, bueno. Ese es otro abuelo. Y creo que es el que ha demostrado mejor el movimiento en Copa Oro. Pero es que hace dos semanas. Usted dice que el fútbol es hoy, José. No, el fútbol es hoy. El fútbol es hoy. Hace dos semanas. El fútbol es hoy. El Real Madrid partó 0 a 0 con el City y le metieron 4 a la vuelta. José Bardo. Una semana después. Todavía me duele esa derrota. José Bardo, el tema es que cuando tuvieron un enfrentamiento, mano a mano, México en crisis. De venir. Sí, José. Perdón, José. Mi querido amigo, eso es ayer. Eso es ayer. Eso fue ayer. El partido va a ser el domingo. Venían de ser goleados 3 a 0, humillados ante la selección de Estados Unidos. Goleados. Habían pasado por encima. Y llegó de mano a mano y México, a pesar de todas sus deficiencias, estar en crisis, terminó ganando el partido contra Panamá. Bueno, antes de ir con Carlos Cruz, que se nos acomode Carlos Cruz, vamos con esta nota de las finales más épicas que ha tenido la Copa Oro. Esta es la tercera final de Panamá. Imagínese. Aquí es donde entra usted un tema. Es un debate muy difícil porque vos decís, y echas por arriba de Panamá, y vos decís, nosotros tenemos una pinche final en Copa Oro. Panamá va a jugar su tercer final en Copa Oro. ¿Qué nos pasa a nosotros que solamente a los mundiales y a las eliminatorias le ponemos atención? Está mediocre y doloroso. ¿Por qué? Sí, está bien. Nosotros no tenemos las tres finales de Copa Oro que Panamá tiene. Tenemos seis Copas del Mundo, jugando cuartos de final y demás. Y ahí es donde vos te das cuenta que es una cuestión de acomodo. Es una cuestión de que el tico escoge. Igual en el fútbol nacional, igual en la vida. El tico escoge. El tico escoge la dura, la difícil, la heroica. Pero hay cosas que el tico ve por encima del hombro y las ningunea y las desprecia. El tico tiene que cambiar. Y en fútbol la selección tiene que cambiar eso. Hay que jugar la Copa Oro igual que como jugamos en las eliminatorias. Exacto. Todo hay que jugarlo igual. Hay que hacer ese cambio, Chip, porque la Copa Oro cada vez se vuelve más importante desde tu punto de vista económico y de imagen. Y damos pena. Nota de las finales más épicas que hemos visto en la Copa Oro. Y regresamos con la Copa Oro. ¡Gracias!